Todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Todos los contenidos de la mente humana son percepciones. No existen las ideas innatas o de nacimiento. Todo lo que conocemos, no conocemos a través de la experiencia, a través de percepción. Las percepciones se dividen en dos grandes clases, las impresiones y las ideas. Porque además de la facultad de la memoria que reproducen las ideas, poseemos otra facultad que es la de la imaginación. Gracias a la imaginación podemos variar o combinar de diversas formas las ideas. La teoría más famosa de revolucionario de Hume es su crítica a la responsabilidad. Porque además de la facultad de la memoria que reproducen las ideas...